Quiero tenerte tan cerca Acariciarte de nuevo Mi amor Que cuando venga la brisa Podamos jugar con ella Los dos Besar tus labios quisiera Ser el dueño del panal De tu dulzor Tenerte siempre en mis brazos Hasta que llegue mi ocaso Y el adiós Pero ay, 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 corazón Como te pones cuando estás cerca de ella Brillas como si fueras estrella Con más fulgor ¿Por qué entonces no regresas Para que así puedas llenar Y calmar este dolor Ya cansada de esperar La terrible soledad Que siente mi corazón Dis por ella Solo por ella Por ella Por ella Ella Música Música Quiero ir a ver las flores, cortaré de las mejores para ti Y tomado de tu mano, sentiré ser un humano muy feliz Pero allá, allá y corazón, como te pones cuando estás cerca de ella Brillas como si fueras estrella, con más fulgor Porque entonces no regresas para que así puedas llenar Y calmar este dolor, ya cansado de esperar La terrible soledad que siente mi corazón Y es por ella, solo por ella Por ella Música 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 Música